El gobierno hizo el ofrecimiento de una propuesta muy parecida a la anterior, solo se agrega una suma fija que es absorbida a futuro por la inflación, por la cláusula gatillo, suma de 1.200 pesos por cargo o 15 horas cátedra del nivel medio o 12 horas cátedra del nivel superior. La cláusula gatillo siempre sigue sujeta a la recaudación provincial. Indudablemente que eso a nosotros no nos satisface, no nos satisfizo, se lo dijimos, estaba muy lejos de lo que nosotros pretendíamos. ¿Se mantiene entonces la media de fuerza para martes y miércoles? Sí, efectivamente, mañana y pasado, martes y miércoles, realizaremos 48 horas de paro y vamos a concentrarnos frente a las regionales, acá en la ciudad de Santa Fe, frente a la regional cuarta a las 10 de la mañana. Esto está muy lejos de lo que aspiramos nosotros a tener como propuesta en la materia salarial por parte del gobierno, donde buscábamos que haya un porcentaje de aumento inicial, que obviamente mejoremos lo que ha sido la cláusula gatillo, que no tenga condicionamientos como esta propuesta también tiene, vinculado a la recaudación. Y obviamente que haya una discusión seria sobre el costo laboral docente. El costo laboral docente es cada vez más alto. Creemos que el gobierno, en ninguno de los aspectos que le habíamos pedido que contemple la propuesta salarial, lo ha tenido en cuenta. No de la manera que esperábamos, no hay que negar que se ha hecho una propuesta diferente, que incorpora un elemento, pero no responde a las expectativas, y esto ya, en estas condiciones, ya había sido rechazado. Está ratificado el paro de 48 horas y las movilizaciones en todo el territorio provincial.